Están listos para un slam a ser un desmadrito bien organizado, sin pelearse, sin sacarse de otra, va a ser un slam mixto, también a chavas le pueden entrar, nada más me las cuida, no me las vayan a toquear, tranquilos muchachos, yo bien garañones, aquí a Kosti ya te dije, así es que, Juanito, el descuartizado, acá lo van a hacer. Gracias. 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 Gracias.